Hola, hola, buenos días, bienvenidos a vuestro canal y Radiando Luz de Cecilia Casbel. ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo han visto el título? Todo lo que la Madre Tierra nos da. Quería hablar un poco de, aquí estoy con mis apuntes, para compartirles a ustedes un poco todo lo que podemos hacer con lo que la naturaleza nos brinda. En este caso, quería hablar de la jalea real, un poco de las hierbas y cómo podríamos utilizarla. La jalea real se obtiene de la secreción de las glándulas de las abejas que utilizan para alimentar sea a los recién nacidos, las larvas, y a la reina durante toda su vida. Bueno, es una sustancia semilíquida y blanquecina de sabor ácido que se debe mantener siempre en la refrigeradora para que no pierda su valor terapéutico. Podemos considerarla uno de los alimentos más completos y concentrados que la naturaleza nos brinda, porque ya sabemos que tiene un conjunto de vitaminas y proteínas, lipos minerales, hormonas y también otros elementos que sirven para nuestra salud. Ok, gracias a todos estos componentes, esta desempeña un papel decisivo en el proceso de restitución celular. Así que podríamos aquí hablar que destaca mucho la vitamina C, D, E, la tiamina, el inositol. Ok, esta la podemos usar en la preparación de jarabes destinados a reforzar el sistema inmunitario. También la podemos usar para los niños pequeños en caso de inapetencia. Cuando nuestros hijos pequeños no tienen hambre, dándole media cucharita de esta jalea se abre inmediatamente el apetito. Su riqueza en vitamina, particularmente en vitamina E y proteínas, hace que sea una aliada preciosa para la belleza. Así que podemos usarla para nuestras máscaras, aplicándola directamente a las arrugas. También es buenísima para las cicatrices. La podemos mezclar con otros ingredientes preparando mascarillas. Podemos mezclarla con la avena, podemos mezclarla con jugo de zanahoria. Así podemos crear nuestras cremas nutritivas y regeneradoras. Retrasa el envejecimiento cutáneo, ayuda al acné. Podemos disfrutar también de sus propiedades antioxidantes y regeneradoras. Ingeriéndolas, tomándolas por vía interna. Esto podríamos hacer al principio de primavera y el otro mes en otoño. Para los estudiantes que estén con la presión del estudio, de los exámenes, pueden beneficiarse tomando una cucharadita, media cucharadita o una cucharadita antes de ponerse a estudiar. Por la mañana en ayunas. Para la preparación podemos meterla en la nevera, ya lo dije, su estado original y podemos meterla al último en las mascarillas. Esta es una recomendación para lo que es nuestra querida madre, lo que nos brinda la jalea, la jalea real, para poder utilizarla a nuestro beneficio. Ahora vamos a hablar de cómo es fácil emplear y es verdaderamente indispensable, ¿ok? A fin de obtener una preparación de calidad y no pagar un costo elevado. Ya sabemos que en algunas de estas cosas se pagan costos elevados. Así que vamos a hacer ahorita bálsamos, ungüentos, aceites, vamos a hablar un poquito de los perfumes, que hay perfumes que son carísimos. Cuando nosotros mismos podemos utilizar nuestras hierbitas secándolas y haciéndonos nuestros propios jarabes, perfumes, ungüentos. Por ejemplo, antidiabéticas tenemos el eucalipto, la cebolla, el geranio. Podemos comenzar a generalizar estas hierbas, estas plantas y prepararnos, ¿no? Sabemos, para las antidiabéticas, eucalipto, cebolla, geranio. Antipasmódicas, la lavanda, la ruda, la verbena, el anís, el clavo, la jorana, ¿ok? Antifermativas, ¿ok? Cebolla, anis, tomillo. Antirreumáticas, se puede agregar, se puede frotar el romero, la lavanda, el pino, el nebro, el orégano. Se puede crear aceites. Podemos comprar ya una botellita de aceite de mandorla, moler, moler el romero o la lavanda, el pino seco, el orégano, meterlo ahí y sobarle en el lado donde la persona siente dolor por el reumatismo. Antisépticas, el limón, lavanda, tomillo, la trementina, es difícil, lo he escrito, no lo puedo leer bien, el pino, el eucalipto. O sea, todas estas son antisépticas. La balsámica, la balsámica la podemos también poner una olla a hervir y hacer que la persona sienta el vapor, ¿no? Del tomillo, del pino, del eucalipto. Cicatrices, lavanda, salvia, romero, gerano y tomillo. Estas cicatrices también podemos hablar de las cicatrices de la cesárea. Yo utilicé, utilicé un aceite de lavanda, me preparé y le voy a decir la verdad, no es que ha desaparecido completamente, pero sí ha ayudado tanto, no se nota tan, tan, tan grande, ¿ok? Colereticase, que difícil es la palabra, lavanda, menta, sabia, ¿ok? Diuréticas, para las personas que tienen este problema de cebolla, hinojo, enebro. En la diurética podemos tomar el hinojo antes de ir a la cama, ¿ok? Antes de ir a reposarnos. Estimulantes, el pino, el geranio, el basílico, salvia, el romero. Todas ellas revitalizan las glándulas. La cebolla, el ajo, el limón son tonificantes. La cebolla, la canela también y la, ¿cómo se llaman? Y la satureja incrementa las capacidades sexuales, ayuda a tener más reportos, ¿no? Espectorantes para la garganta. Podemos hacernos cremas o ungüentos de eucalipto pino, ¿ok? Estas son un poco las plantas medicinales que nos pueden ayudar.